Bien, vamos a iniciar. Buenos días, bendiciones a todos los que estamos aquí presentes y también a los que nos están viendo desde su monitor. Buenos días, bendiciones. Estamos ya en la semana 7, haciendo la salvedad de que el examen es la próxima semana y el contenido del examen, digamos, de la clase del día de hoy no va incluida dentro del examen de la próxima semana, sino únicamente se va a tener el contenido de la semana 1 a la 5, para que no vayamos a confundirnos, sino que es únicamente la semana 1 a la 5 el examen que vamos a tener la próxima semana. Entonces, no vamos a tener clases. Vamos a iniciar, voy a compartir pantalla. Bien, el día de hoy ya vamos a continuar con lo que son los estudios de impacto ambiental. Nos toca ya adentrarnos en lo que son los instrumentos de evaluación ambiental. Habíamos recordado, recordemos de que en semanas anteriores habíamos hablado de que habían estudios de evaluación de impactos ambientales, que era en términos generales para poder cumplir con el artículo 8 del decreto 6886. Y estos se dividen en preventivos y correctivos. Y también hay otros instrumentos ambientales complementarios. En este caso, el día de hoy vamos a empezar a ver lo que son estudios ambientales preventivos. En el caso de los preventivos, nosotros estamos hablando de que es un estudio de evaluación de impactos ambientales que se va a hacer previo a la ejecución del proyecto. Es decir, nosotros vamos a prevenir que se presenten algunos impactos ambientales negativos. Por eso son preventivos. Y recordemos, para hacer la salvedad de que si nosotros estamos haciendo un estudio de evaluación de impactos ambientales correctivos, es porque ya está el proyecto. Entonces, vamos a corregir todos aquellos impactos ambientales negativos que se hayan producido en el transcurso de la ejecución, que no se tenía estudio de evaluación de impactos ambientales. Por lo tanto, se considera que no se aplicó ninguna medida de mitigación. Entonces, sí hay impactos negativos que se produjeron en ese lapso. Entonces, veamos, dice el día, el objetivo del día de hoy es dar a conocer a los estudiantes el tema de los instrumentos ambientales. Evaluación ambiental estratégica que vamos a ver que en términos generales es una evaluación ambiental de que se utiliza cuando el proyecto, obra o actividad está, incluye varios municipios, varios departamentos o incluye también aspectos nacionales e internacionales. Es decir, tenemos nosotros, digamos, algunos cuerpos de agua para la conservación de humedades. Digamos, está la Laguna Vica, Yapa y Salvador. Una parte es de Salvador, parte de Guatemala. Entonces, para poder conservar esa laguna, ese cuerpo de agua, pues ya se tiene que hacer una evaluación ambiental estratégica, porque hay varios, digamos, varios entes que deben de intervenir. Es el caso de la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental inicial, pues, es un estudio de evaluación de impactos ambientales en la cual nosotros tenemos que presentar y normalmente es de categoría C. La categoría C es de, habíamos dicho, de bajo impacto ambiental. Y cuando hablamos de bajo impacto ambiental, después de que no va a tener mayor incidencia en el, en los elementos del ambiente. Después tenemos la evaluación de mínimo impacto. Este ya es un instrumento de categoría CR, que es prácticamente es una categoría de registro, que es de mínimo impacto. Es decir, casi no se va a percibir que tenga algún impacto, porque estas actividades son, eh, a veces solo es una actividad en la que se va a desarrollar, o de cada momento es una actividad, eh, permanente, pero que no va a tener mayor incidencia. Es decir, puede ser una, se me ocurre una venta de una tienda, que es un instrumento ambiental de impacto, ¿verdad? Porque una tienda básicamente lo que están haciendo es, eh, ser intermediarios, se compran, de comprar y vender productos, pero no va a ir ninguna otra actividad, solo es el, eh, intercambio de, 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 de bienes. Ese es el mínimo impacto, y como digo, hoy vamos a estar viendo únicamente los instrumentos ambientales predictivos. Entonces, veamos, ¿qué es el sí una evaluación ambiental estratégica ya entrando en materia? Dicen que es el proceso, eh, de evaluación de impacto ambiental, que por sus características naturales, aplicación, y aquí viene la diferencia, planes, programas, ¿verdad? Son planes y programas, yo le incluiría ahí, eh, en algún momento políticas, pues sería la política en plan y en programas, que, eh, es donde, según las categorías de planificación que nosotros, eh, tenemos, ya un, eh, digamos, eh, una política tiene varios planes, cada plan tiene varios programas, y cada programa tiene varios, eh, proyectos. Entonces, si nosotros estamos diciendo que es un programa, quiere decir que son varios proyectos que pueden estar distribuidos, se le ocurre a nivel nacional, un proyecto por cada departamento. Entonces, por eso dice, es una evaluación ambiental estratégica. Lo que sí tenemos que entender claro, de que a la hora de hacer una evaluación ambiental estratégica es un instrumento ambiental, eh, predictivo, eh, de más, de, digamos, de gran magnitud, y que a la hora que nosotros ejecutemos un proyecto, tenemos que, eh, presentar un estudio de evaluación de impactos ambientales específico. Es decir, eh, telefonía. Digamos, en el caso de la telefonía, eh, de las, eh, dos empresas, eh, que existen a nivel nacional, que están autorizadas para, eh, lo que es, eh, la prestación de servicios de telefonía, eh, es a nivel nacional. Y va a afectar a nivel nacional y más allá de las conteras. Entonces, normalmente esas empresas, eh, hacen un estudio de evaluación ambientales, eh, digamos, en la evaluación ambiental estratégica, y posteriormente van agregando, eh, cuando empiezan a, digamos, eh, construyen, eh, lo que es una, eh, torre, una torre de retransmisión, entonces tienen que presentar su estudio de evaluación de impactos ambientales específico, porque no todas las torres van a estar en el mismo lugar, eh, entonces, eh, eh, las características, eh, ambientales de donde se vaya a instalar la, la torre, pues, 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 son muy diferentes, pero ya son instrumentos ambientales, eh, complementarios a la evaluación ambiental estratégica. Y como digo, esto, eh, puede ser a nivel nacional, cuando hablábamos en algún momento de la, eh, la laguna de Ouija, en algún momento, pues, aquí es el estado el que tiene que, que ver estas circunstancias, pero en el caso de la telefonía, ya estamos hablando, pues, no, aspectos, eh, privados, ¿verdad? Que como decía, puede ser ámbito nacional, digamos, caso de la telefonía, cuando estamos hablando de regional, estamos hablando y se nos ocurre en la región seis, y la región seis, eh, tenemos de que, eh, digamos, a ver si recuerdo en estar, eh, lo que es Sorolar, lo que es Saltenango, lo que es San Marcos, y lo que es, eh, eh, Tocónicapán, que son los, eh, de la región seis, entonces, ya, aquí ya es a nivel, eh, regional, ¿verdad? Estamos hablando del ámbito nacional, eh, nacional, telefonía, privados. A nivel regional, eh, podemos hablar también de lo que es la región 6. Bueno, hay ocho regiones a nivel nacional, el país está dividido en ocho regiones y puede ser, se me ocurre un programa de salud. En el aspecto público, ¿verdad? En el aspecto regional o a nivel internacional. Entonces, veamos ahora la evaluación ambiental estratégica. Aquí sí hay mucho más específico. Ya estamos hablando de políticas. Y una política digamos, existen varias políticas nacionales, como decir la política nacional de lo que es el manejo de los desechos sólidos. Es una política en donde empieza a surgir ya los primeros digamos, objetivos para poder empezar a manejar los desechos sólidos. Ya después de la política, pues ya viene y nos aparece un reglamento. Ya el reglamento, pues ya nos aparecen algunas guías. Entonces, viene de arriba para abajo. Entonces, ya es una estrategia y además digamos, empezamos desde la fase política como estrategia. Después ya vamos al aspecto legal y del aspecto legal digamos, ya empiezan las leyes y cuando vienen ya las guías y reglamentos ya es un aspecto puramente técnico. Entonces, de esa manera también se maneja con los estudios de evaluación de impactos ambientales. Cuando es a nivel macro está lo que es la evaluación ambiental estratégica y después ya venimos con los distintos instrumentos ambientales como puede ser la evaluación ambiental inicial, el estudio de evaluación de impactos ambientales, que son los los predictivos, ¿verdad? Ya después estaríamos entrando en las próximas semanas vamos a estar viendo lo que es ya de los otros sistemas ambientales. Dicen que podrá ser la evaluación ambiental estratégica debe de ser o se debe de debe ser elaborada en cuanto por el personal y por de las instituciones de índole gubernamental estamos hablando de que ya tiene que ser digamos sectorial cuando hablamos de sectorial se me pone el sector salud cuando hablamos de SUFRA sectorial es de que cuando entran ya varias instituciones como el manejo de los desechos sólidos en el caso de los manejos de los desechos sólidos tenemos a el Ministerio de Salud como ente como uno de los entes involucrados y tenemos el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como el ente rector tenemos a las municipalidades como ente ejecutor entonces por eso ya hablamos de SUFRA sectorial podrá ser elaborado por un profesional de las unidades ambientales en el caso de las unidades ambientales pues ya las municipalidades cuentan con su respectiva vecina algunas son DARMA que es el departamento de áreas protegidas y medio ambiente también hablamos de lo que es la dirección de gestión ambiental que son puramente municipales en el caso de las instituciones pues si tienen sus unidades ambientales digamos el Ministerio de Energía y Minas tiene la unidad de socioambiental entonces ahí es donde se cubren las unidades ambientales y que deberían de ser los que están involucrados en estas unidades los que deberían de ser prácticamente lo que es la evaluación ambiental estratégica esto va a variar de todos modos si hay que presentarlo en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la deficiencia que existe es de que no hay términos de referencia específicos para poder hacer evaluaciones ambientales estratégicas no existe entonces lo que se tiene que hacer ya sea la empresa o la institución solicitar al Ministerio de Ambiente que haga los términos de referencia si es a nivel privado pues se cobran cinco exales porque elaboren los términos de referencia para que ya se pueda hacer una evaluación ambiental estratégica todo lo contrario de otros instrumentos ambientales como pueden ser digamos ya la evaluación ambiental inicial en el caso de la evaluación ambiental inicial si ya se cuenta con los términos de referencia y de hecho es un formulario si podemos ver aquí en la en la imagen que yo les comparto esta es la primera hoja esta es la primera hoja del del formulario que se tiene en el ya hablamos acá de que si es que si es en algún momento y es evaluación ambiental inicial o en algún momento es diagnóstico ambiental de aquí en este formulario se utilizan para los dos instrumentos predictivo y correctivo entonces habíamos hablado que un instrumento ambiental predictivo que se utiliza para determinar impactos ambientales de un proyecto obra industria o actividad y dice de que también este instrumento ambiental a la hora de que nosotros desconocemos o no se tiene dentro del estado taxativo de de proyectos obras o industrias no aparece el proyecto que nosotros pretendemos implementar entonces presentamos una evaluación ambiental inicial ya digamos ya sea las personas de la dirección de la VIGAR de la dirección general de Ambiente y Recursos Naturales hacen una evaluación y entonces ya ellos categorizan en función a la información que nosotros hayamos vertido en el instrumento ambiental ya van a decir fíjese que si aplica y se aprueba o en algún momento puede decir fíjese de que por las características del proyecto por su magnitud cuando hablamos de magnitud hablamos del área que pueda estar cubriendo el proyecto aparte del área que se puede cubrir el proyecto puede ser también la cantidad de personas que vayan a trabajar las personas que vayan a asistir o en algún momento también el tipo de actividad que ya estamos hablando acá de la intensidad que pueda tener los impactos ambientales entonces para eso es la evaluación ambiental inicial es decir tiene dos funciones una para presentar un estudio de evaluación de impactos ambientales de baja de bajo impacto ambiental que es categoría C y entonces ya y esto está en el estado taxativo ya nos dice bueno es categoría C llenamos nuestro formulario lo presentamos recordemos de que les había explicado de cualquier persona con cierto tipo de conocimiento puede llenar este formulario y no necesariamente tiene que ser un consultor ambiental en el caso de las municipalidades si registran a sus a sus digamos al personal que tienen ellos en el departamento de gestión ambiental para hacer un estudio de impactos ambientales porque hay licencia en categoría C en donde cualquier persona lo puede hacer pero tener una licencia correspondiente entonces tenemos tenemos la evaluación ambiental inicial considera localización respecto a bueno acá viene la otra circunstancia para que nosotros podamos determinar el tipo de proyecto tenemos que identificarnos en tres cosas para esto dice de que para poder categorizar realmente un estudio de evaluación de impactos ambientales va a haber en qué lugar está el proyecto puede ser de que el estado taxativo a nosotros nos indique de que es de categoría C pero puede ser de que el estudio de evaluación de impactos ambientales o el proyecto que se vaya a ejecutar está en un área ambientalmente fraco y entonces aquí puede variar digamos la categoría que vamos a tener que agregar que tenemos que agregar un complemento y aquí es donde vienen los otros instrumentos ambientales complementarios porque digamos si es categoría C pero aquí nos indica que ya tiene que ser un plan de gestión ambiental y cuando ya es con plan de gestión ambiental es porque ya lo debe de hacer un consultor ambiental con licencia es decir ya tiene que ser un consultor ambiental profesional ya tiene que ser cualquier profesional a nivel licenciatura que haya llevado un curso de 120 horas más la práctica y ya tiene que tener una licencia de categoría C más categoría B2 entonces sigue siendo categoría C pero ya lleva un complemento pero va a ser por estas circunstancias puede ser registrado en un área ambientalmente fraco o puede ser un área con planificación territorial cuando hablamos de un área con planificación territorial entiéndase que esto es como decir centro histórico de ciudad capital centro histórico de ciudad de Xantenango centro histórico en algún momento de la antigua Guatemala que ya en algún momento está identificado de que es de bastante digamos por el tipo de arquitectura que tiene la parte central de la población entonces puede ser y de hecho si nos ha pasado de aquí en Xantenango de que los proyectos son de categoría C dicen que aquí está en el centro histórico y va a tener mayor impacto entonces se debe de hacer con plan de gestión ambiental por eso aclaramos acá lo que es áreas ambientalmente frágiles y después por supuesto tenemos áreas sin ningún sin ningún manejo entonces el estado tax activo queda exactamente ahí entonces cuando está dice aquí puntualmente la necesidad de presentar otro instrumento ambiental o que evita una resolución que corresponda en caso concreto emite resoluciones cuando si está dentro de la categoría no hay áreas ambientalmente no está dentro de áreas ambientalmente frágiles y tampoco está en áreas de planificación territorial entonces ya ellos vienen y aprueban el estudio de impactos ambientales por supuesto que van a probar si solo si cumple con los requisitos mínimos correspondientes aquí va a haber un poquito más explicado lo que son áreas ambientalmente frágiles el área de localización del proyecto es muy muy importante entonces puede ser áreas ambientalmente frágiles ¿cuáles? pueden ser las áreas ambientalmente frágiles por decir en algún momento puede ser un área de que el terreno por su pendiente está muy inclinada a la pendiente ahí es un área ambientalmente frágil porque a la hora de hacer un corte de tierra lo que nosotros estamos haciendo es debilitando el ángulo de reposo natural del suelo entonces puede ser que si nosotros levitamos la parte de abajo al cerro por decir la parte de arriba con el peso que de repente con la lluvia o la meteorización de suelo va a haber un deslato puede haber un derrumbe que le conocemos entonces puede haber un movimiento en masa también que podemos conocer entonces esa es un área ambientalmente frágil otro tipo de áreas ambientalmente frágiles son en algún momento aquellas de que por su naturaleza y por la ubicación donde se encuentra puede ser de que ahí llegue a concentrarse el agua pluvial es decir que se van a ver inundaciones digamos cada vez que hay agua digamos llueve muy fuerte hablemos de la zona 2 de Quetzaltenango hay casi que todos los años se inunda 4, 5 hasta 10 veces hay inundaciones en la zona 2 de Quetzaltenango porque anteriormente se dice de que ese era bueno de hecho era una ciénaga todavía hay parte de ciénaga que todavía está en áreas de plantaciones pero ha ido avanzando digamos la el crecimiento de la ciudad y han estado haciendo algún tratamiento levantando el suelo para que ya no se inunde estamos hablando de áreas ambientalmente frágiles que aumenta el riesgo de las actividades que se están haciendo después las áreas con planificación territorial ya hablábamos en algún momento que comúnmente eran las urbanas prácticamente los que los centros históricos verdad también estamos hablando de con planificación territorial cuando hablamos con planificación territorial estamos hablando con planes maestros y planes reguladores aquí ya estamos hablando de áreas protegidas son los que tienen planes maestros y ya un área protegida puede variar la categoría también dependiendo dentro del plan maestro si está o no está regularizada la actividad que nosotros pretendamos realizar digamos Sololá en el caso de Sololá está en el área protegida esta se llama área de usos múltiples ahí si podemos hacer actividades está dentro del área protegida de usos múltiples de la cuenca del lago pero si se puede permitir y aquí es donde nosotros vemos de que puede variar la categoría del instrumento ambiental porque está dentro de lo que es un área con planificación territorial y cuál es el área de planificación territorial estamos hablando de que la planificación territorial es la conservación del lago entonces por eso es la valianza que pueden tener después tenemos la evaluación ambiental del mismo impacto pues este también es un formulario mucho más sencillito de cuatro o tres cuatro hojitas dependiendo la habilidad que nosotros tengamos de poderla de poder llenar entonces ya se presenta dice que es un formulario ¿verdad? de actividades de registro eso es lo que dice y pues como digo son para actividades muy pequeñas una tienda se puede hacer este registro podemos hablar de también digamos de tiendas de almacenes de ropa calzado digamos también de ventas de verduras de frutas que son categoría de registro es decir no va a tener mayor impacto solo es de ellos llevan su mercadería y la venden la llevan y la venden y eso sí hay algunas limitaciones digamos donde son áreas hasta de 50 metros en algunos casos 50 metros cuadrados por supuesto o 100 metros cuadrados cuando ya pasan de esa categoría digamos en el caso de una agencia bancaria o cualquier otra que se dedique a actividades financieras hasta 100 metros es categoría de registro pero si ya pasa de 100 metros va a ser ya categoría es la misma actividad sí pero el área que ocupo por eso hablábamos de repente lo que uno de los aspectos muy puntuales era la magnitud que pudiera tener el proyecto puede variar entre lo que es el instrumento ambiental CR o sea de mínimo impacto puede ser categoría C o puede ser por sus características que vaya a subir entonces la categoría de registro vuelvo a hacer la salvedad anterior de que este formulario aplica para actividades de registro predictivo y también correctivo o sea arruindable aquí se utiliza el mismo formulario lo que varía es que en el mismo formulario nos dice fases o etapas base de construcción base de ejecución o fase de operación como también le llaman entonces eso es lo que varía si es predictivo nosotros vamos a describir que se va a construir si pase construcción pero si no dejamos en blanco o en algún momento se dice no aplica el mismo reglamento nos indica que no es valedero colocar no aplica sino que también hay que explicar por qué no aplica entonces son aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta después vamos con la presentación de instrumentos ambientales estos se pueden hacer de dos maneras se hace el instrumento ambiental hay dos formas en el caso del instrumento ambiental de categoría C hay dos formas de presentar una es impreso y se tiene que presentar ya sea a la DIGAR a ventanilla única que está en Ciudad Capital en ventanilla única y en las degraciones es decir competencia por territorialidad se le llama de que si el instrumento ambiental es de exantenano pues se entrega exantenano si no lo reciben en la Ciudad Capital si nosotros lo entregáramos en ventanilla única pero ellos lo reciben y lo remiten a la delegación de que es atenano porque ellos reciben el estudio de evaluación de impactos ambientales lo leen lo revisan van a hacer la inspección para verificar lo que está consignado del instrumento ambiental es real para pues ya poder hacer un dictamen preliminar o sea y ya se lo pasan al delegado y el delegado prácticamente estaría ya haciendo una resolución de aprobaciones ¿cuáles son los requisitos puntuales en el estudio de evaluación de impactos ambientales? digamos hablemos de los de categoría de registro se tiene que presentar fotocopia simple del DPI la impresión del RTU sea del NIL ¿verdad? pero no es el carnet del NIL sino que es la certificación del RTU del registro ¿verdad? del registro tributario unificado lo que es la escritura la escritura de de lugar si no es propietario debe presentar en algún momento lo que es también un contrato de arrendamiento y croquis que es de la del plano digamos de la ubicación croquis de la localización y el croquis de distribución del proyecto estos son croquis ¿verdad? o sea no es necesario que lo tenga que hacer un profesional ahora si ya vamos al instrumento ambiental de categoría C son los mismos requisitos fotocopia simple del DPI RTU contrato o escritura si fuera actividad comercial o sea que si va a haber intercambio de bienes o servicios tiene que agregarse patente de comercio entonces acá ya se tiene que los ITC tienen que ser planos cuando hablamos de planos quiere decir que debe de ser elaborado por un profesional competente es decir puede ser arquitecto o puede ser ingeniero civil tienen que ir tirumados limbrados y sellados por un profesional competente la diferencia entre CR que es solo categoría de registro y categoría C y bien en el caso del instrumento ambiental de categoría C más PGA si esto tiene que ser elaborado por un profesional con licencia ambiental y todo se va a presentar como digo en ventanilla única en ciudad capital o en las delegaciones diferencia en ventanilla única si nos reciben de los departamentos pero en los departamentos no nos van a recibir de instrumentos ambientales de otras delegaciones es decir aquí en Quetzaltenango no nos van a recibir instrumentos ambientales de Quiché por decir o no nos van a recibir instrumentos ambientales de San Marcos es decir yo soy constructor ambiental y yo soy aquí en Quetzaltenango y voy a hacer un estudio de evaluación de impactos ambientales a Quiché o lo voy a presentar a Quiché o lo voy a presentar a la capital pero no lo puedo presentar en la delegación de Quetzaltenango esa es la presentación de los instrumentos ambientales verdad que nosotros tenemos que que ir haciendo para eso cuando nosotros presentamos de forma perdón en forma impresa dice que tiene que llevar un original es decir el documento original tiene que ir foliado en la esquina superior derecha todos los instrumentos ambientales tienen que ir foliado es decir debe de llevar una numeración en la esquina superior derecha siempre del lado verso reverso como lleva número porque estamos es se está foliando verdad tenemos que también presentar dos copias digitales es decir nosotros hacemos el estudio de evaluación de impactos ambientales lo imprimimos le ponemos y les agregamos sus anexos y lo tenemos que escanear y hacer un solo archivo en pdf y quemar dos discos si es aquí digamos si se entrega en la delegación pero si nosotros entregáramos en ciudad capital y que es por decir de acá en sostenango entregamos tres discos ya son las diferencias que hay entregar en la capital y como digo pues nosotros como constructores ambientales vamos a prácticamente a una llana ese es el nuestro trabajo y bueno yo prácticamente como constructor ambiental he tenido la bendición de que Dios me haya traído siempre yo estaba en todos los departamentos de Guatemala trabajando en instrumentos ambientales de distinta índole y de distinta magnitud entonces por eso es de que les platico como se hace eso entonces dice que los instrumentos ambientales el proponente que recordemos que cuando nosotros hablamos de proponente estamos hablando de dos posibles personas una que sea el propietario ¿verdad? que es del proyecto y la otra el representante legal de una persona jurídica ya sea que sea sociedad que sea digamos una sociedad anónima en algún momento que sea una institución de beneficencia como se me ocurre ahorita digamos CAE es una institución de beneficencia pero ellos tienen representante legal pero donde son instrumentos ambientales por eso dice el proponente independientemente sea persona individual o persona jurídica aquí todos los instrumentos ambientales en la parte final hay que firmar el proponente firma en donde casi transactivamente dice de que el señor el señor fulano de tal declara que toda la información vertida en el instrumento ambiental es perigida yo estoy diciendo de que es real yo no estoy paseando digamos la información que estoy poniendo otra información o estoy poniendo información de que todo está súper bien y cuando de repente todo está súper mal entonces nosotros firmar ese documento y lo presentamos ante la institución correspondiente nosotros estamos diciendo que es real si nosotros no estuviéramos consignando la información real nosotros a la hora de presentarlo lo que estamos cometiendo es un delito y es el delito de falsedad material y falsedad en algún momento está la falsedad material y la falsedad ideológica que son dos dos delitos los que estaríamos cometiendo entonces por eso tenemos que tener nosotros el especial cuidado de que a la hora nosotros como consultores ambiental o personas individuales que tengamos el especial cuidado de que lo que nosotros estamos describiendo sea 100% real la evaluación ambiental de categoría C pues tenemos acá que está en el artículo 26 que se puede presentar en la ligar como las delegaciones ellos hacen un análisis del instrumento ambiental y se efectuará en un plazo máximo de 5 días ese es 5 días ese es el plazo que ellos tienen pero nunca 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 han cumplido con plazos porque en algún momento digamos hay delegaciones de que solo hay un auxiliar ambiental que es el responsable de poder de hacer revisión tiene que revisar todos los instrumentos ambientales aparte de hacer la la revisión tiene que hacer la inspección y tiene que hacer un dictamen por cada uno de los estudios que llegue y a veces uno hay a nivel departamental entonces cumplirse con 5 días es simple no se puede por más que ellos tengan la muy buena intención no van a poder entonces siempre se van más de 5 días de repente también se amparan el artículo artículo 28 de la constitución de la república dice que también se obtienen 30 días para poder responder entonces por ahí se cubren las espaldas si no se cumplen tanto con lo que es el reglamento correspondiente dice que cuando se traje de denuncias penales se consignarán la documentación falsa aquí es donde estamos hablando por consignar documentación falsa dentro del expediente el proceso se interrumpirá definitivamente o sea de que media vez se determina de que la información es falsa se archiva el documento y si en algún caso ese información falsa incluso lo puede certificarlo con un conocente a cumplimiento legal tendría que llevar prácticamente un proceso por lo que es este delito que les decía de falsedad material e ideológico como parte de detectar una correcta evaluación ambiental del proyecto de la industria una evaluación técnica puede determinar la necesidad de incorporar instrumento ambiental complementario que era lo que habíamos hablado que si está en área ambientalmente frágil pues ya nos dicen que agreguen el tanque de gestión ambiental pues para que ya cumplan con los requisitos mínimos y para poder cumplir después les tenemos el artículo 26 bis en donde ya nos agregan acá lo que es la categoría de registro porque dentro de lo que es el REXA cuando hablamos del reglamento de evaluación control y seguimiento ambiental el 137 2016 no contaba con la categoría de registro entonces el 300 el 317 2019 modifica que es el digamos el instrumento legal para modificar el reglamento nos agrega ahí un artículo 26 bis ¿verdad? entonces ya para que queden incluidos dentro del el reglamento y que sea legal lo que son las FARC ¿verdad? el formulario de evaluación para religión entonces después tenemos acá lo mismo ¿verdad? es decir que no tenemos que presentar nosotros información falsa porque prácticamente nos van a a no aprobar el estudio porque los estudios de evaluación de impactos ambientales ¿se aprueba o no se aprueba? ese es el dictamen final ¿verdad? si se aprueba entonces ya nos dicen a nosotros dependiendo la categoría por supuesto que si es categoría CR o C no es obligatorio pagar licencia ambiental ahora si es C más P que A si ya se tiene que pagar la licencia ambiental y pues categoría B2 B1 y categoría A si ya dentro de la misma resolución de aprobación indican a uno que tiene 15 días para poder gestionar la licencia ambiental que puede ser de uno se puede pagar de uno a cinco años y si son de categoría C estamos pagando 50 quetzales por año si es B2 pagamos 1500 por año y es categoría B1 estamos pagando 4000 4000 quetzales anuales y si es de categoría A es de 5000 quetzales creo no recuerdo lo que pasa que categoría es muy casi no se hacen verdad entonces no lo tengo presente es de 100 parece que el de la licencia para categoría A cuando se trata de una denuncia penal o bien consignarla dentro del expediente proceso interrumpirá definitivamente el plan de gestión ambiental que estábamos hablando de que es un instrumento ambiental complementaria el instrumento ambiental complementario pues ya nos solicita información técnica ya mucho más concreta es por eso de que tiene que ser ya elaborado con un consultor ambiental con su licencia como mínimo categoría B2 ¿verdad? categoría B y lo puede hacer también cualquier empresa con licencia de categoría A entonces a fin de organizar las medidas ambientales porque aquí este instrumento este instrumento complementario ya a nosotros nos exige un poquito más porque ya tenemos que integrar organizar las medidas ambientales y los compromisos implica implementar el proyecto que ya es mucho más amplio ya hablamos aquí de planes de manejo tanto de aguas residuales de desechos sólidos de desechos sólidos peligrosos de desechos ólidos especiales tenemos que ya presentar también una una matriz de Leopold ¿verdad? en donde se hace el análisis de todos los impactos que se vayan a generar y la evaluación ambiental del proyecto como complemento ¿verdad? o ampliación dentro del proceso de evaluación ambiental inicial y por supuesto que se tiene que presentar ya sea en la DIGAR o en las en las delegaciones departamentales y estas son nuestras preguntas generadoras de estudio insisto ¿verdad? que estas estas preguntas la idea es de que nosotros leamos investiguemos en mi caso bueno nosotros nos dicen son cinco preguntas las que hay que poner en las presentaciones cinco preguntas semanales yo soy muy exigente he sido muy exigente conmigo mismo y yo lo que quiero es de que mis alumnos también tengan la calidad precisamente a la hora de estudiar y tengan a la hora que vayan a ejercer la profesión independiente en el cual esté estudiando pues tenga esa capacidad de poder servir de buena manera por eso yo les pongo diez preguntas en función en función del estudio ¿verdad? como digo yo he sido muy exigente en mis estudios y a raíz de eso vengo y así me dicen de que hablo mucho pero en función a mi experiencia y a mis estudios pues yo trato de explicarle la mejor manera y que todos estemos en sintonía que me que sea entendible pero también necesito de que me apoyen en sintonía entonces yo les agradezco bastante su atención que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes compañera agradezco por haber venido muchas bendiciones a todos y un feliz fin de semana y para la próxima semana no hay clases ese examen yo siempre he dicho no le deseo suerte a ninguno de mis alumnos le deseo suerte porque la suerte es para los mediocres yo siempre le deseo éxitos a mis alumnos que el que se prepara estudia siempre va a tener éxitos no va a ser por suerte que va a ganar como digo la suerte es para los mediocres y tengan éxitos para la próxima semana nos vemos dentro de 15 días y